Estamos aquí en los módulos de venta de los boletos para el carnaval Mazatlán 14, ¿verdad? Donde se llama Litoralia, la piel del mar, este carnaval, ¿verdad? Como años pasados ha habido, ¿verdad? Aquí en la Plaza Machado. ¿Cuánto cuesta el boleto? Para coronación de carnaval les sale en campo numerado 550 y 450. En central numerado 300, campo general 250 y los laterales 100. Y para la entrada general, lo que es el malecón ahí. Serían 30 pesos. 30 pesos. Bueno, ¿verdad? ¿De cuándo empieza? Del 27 de febrero al 4 de marzo. Estos son los folletos, ¿verdad? Ajá. Están repartiendo ahorita. Aquí los vemos. Y en la Plaza Machado, pues ya vemos que hay aquí ya alguna publicidad, ¿verdad? Información en Mazatlán, Sinaloa.